Bluey es uno de esos casos que no se ven muy a menudo. Llegan de forma inesperada y se convierten en un fenómeno mundial, conquistando el corazón de chicos y grandes. Pero claro, ¿cómo no enamorarse de esta adorable familia de perritos australianos? Hola, hola, yo soy Curvo Ambar de Atomo Network y antes de comenzar te invito a dejarle un gran like al video, compartirlo con tus amigos en todas sus redes sociales y suscribirte al canal, pues hoy vemos los 107 datos que tienes que saber sobre Bluey. ¡Comencemos! Número 1 Es bien sabido que Joe Brom, el creador del programa, se inspiró a sus propias experiencias como padre al construir su show. Joe suele mencionar las ocasiones en que jugaba con sus hijas durante las mañanas, principalmente juegos de rol en que fingía ser el cliente de una cafetería o el paciente en un hospital. Pero ya que las pequeñas no siempre sabían cómo funcionaban las cafeterías o los hospitales, terminaban inventando sus propias reglas y esto al padre le parecía divertidísimo. Número 2 Lo que le resultó más fascinante de estos juegos fue que repentinamente era un cliente normal en una cafetería loca y extravagante con palabras inventadas, comparando esta experiencia con participar de un sketch de Monty Python. Número 3 Brom terminó esparciendo buena parte de su propia vida en los healer. Por ejemplo, él tiene dos hijas que al momento de producir el show tenían 6 y 4 años, la misma edad de Bluey y Bingo en la primera temporada. Sin mencionar que al igual que Bandit, Brom es el hermano de en medio de entre 3 hijos varones. Número 4 Sin embargo, al hacer comparaciones entre el padre Healer y su criador, éste admite que el canino es un modelo de padre idealista. Mientras que Brom admite que su tipo de paternidad podría parecerse un poco más a la del tío Stripe, el hermano menor de Bandit. Número 5 Hablando de eso, Dan Brom, el hermano menor de Joe, es quien da voz al tío Stripe en su idioma original, además de ser el encargado del diseño de sonido para el show. Número 6 Por otra parte, Adam Brom, quien es el hermano mayor de Joe, resulta ser arqueólogo, y fue la primera persona en plantearle la idea de una serie animada protagonizada por un perro, quien tendría como profesión la arqueología basándose en su gran amor por desenterrar huesos. Por supuesto, esta idea nunca fue desarrollada, pero fue gracias a la misma que Joe decidió volver a Bandit un arqueólogo. Número 7 La participación familiar no se reduce únicamente a los hermanos Brom, pues la mismísima madre de Joe presta su voz a la nana Healer, mientras que Susie Brom, la esposa de Joe, es artista de storyboard para el programa. Número 8 Cuando se habla de las inspiraciones de Bluey, suele mencionarse Peppa Pig como principal referente. Sin embargo, otra de las inspiraciones menos mencionadas se trata de nuestra familia amarilla favorita, los Simpsons. Número 9 Joe menciona que lo que más le gustó de Peppa Pig fue la forma en la que aborda situaciones muy simples e identificables con una sensación real de pertenecer a Reino Unido. Fue así que se propuso que de igual manera su programa tuviera una sensación real de pertenecer a Australia. Número 10 Por el otro lado, Brom recalca que quería hacer un programa que pudiese verse en familia, similar a Los Simpsons, pues un niño de 8 o 9 años no percibirá el programa de la misma forma que un adulto, pero ambos pueden disfrutarlo de la misma manera. El saber que Joe Brom es fan de Los Simpsons simplemente hace que lo ame más. Número 11 Es fácil percatarse que dentro del núcleo de Blue se encuentra la importancia del juego para el desarrollo infantil. No solo porque la mayoría de los episodios se centran en los juegos de las pequeñas Hillary y sus amigos, sino también por el énfasis que se hace en la participación de los padres en estos juegos. Número 12 Esto se debe a que antes siquiera de escribir la primera temporada, Brom se documentó ampliamente en Psicología Infantil, consultando estudios sobre los efectos positivos del juego sociodramático en la niñez. Número 13 Probablemente el momento en que se ha enfatizado de manera más directa la importancia del juego dentro de Blue fue durante el episodio Papá nos lleva a la escuela, que comienza con la narración de Lila, una pequeña cachorra que habla directamente a cámara sobre sus problemas para hacer amigos debido a su timidez. Este episodio termina con una secuencia en la que se implica que gracias al juego de Bandit, la vida de Lila ha cambiado por completo. Número 14 Otro de los mensajes más directos que Bluey ha tenido para los padres llegando al punto de romper la cuarta pared, se presenta durante el episodio Bebés. Justo cuando Bella y Chilly están teniendo una conversación sobre la maternidad y el sentimiento de no estarse desempeñando de manera correcta en ella, la Pudol mira directamente a la cámara y se dirige al padre o madre que podría estar mirando en ese momento. Que lo haces genial Número 15 Mientras el programa tomaba forma, Brom tenía en mente que su personaje protagónico sería un perro de raza Kelpie, pues esta había sido la última raza de perro que tuvo durante su adolescencia. Número 16 Entre el grupo de amigos del Kelpie, Joe agregó una perrita de raza Blue Healer, pues él había tenido una igual llamada Bluey durante su niñez. Número 17 No tardó mucho en percatarse que el característico y brillante color azul que le había dado al Blue Healer era justo lo que necesitaba para la televisión infantil. Sin mencionar que al colocar este perro característico de Australia en el foco central, tendría la posibilidad de agregar la variante roja de la misma raza, generando un lindo contraste entre la familia. Número 18 De esta manera fue que la pequeña Bluey se apoderó del programa, pero tranquilos que la idea del Kelpie no fue descartada, pues esta es la raza a la que pertenece Rusty, el amigo y compañero de Bluey. Número 19 Con una idea clara, Joe produjo un pequeño piloto de apenas un minuto con su propio equipo, Estudio Yoho. Aunque al tratarse de una compañía más bien pequeña, tuvieron que hacerlo solo en sus ratos libres. Número 20 Brom se acercó al Udo Estudio con su primer piloto y la esperanza que ayudasen a desarrollar el programa. Afortunadamente, el estudio pudo ver el potencial en Bluey poniéndose manos a la obra y siendo quienes hasta la fecha se encargan de su producción. Número 21 Dali Pearson, co-creador de Udo Estudio, admite que Bluey fue un concepto difícil de pichear a distribuidores potenciales, pues en la superficie el programa trata simplemente de una familia que juega. Una premisa que por sí misma no es demasiado apasionante. Número 22 Para este momento solo se contaba con el piloto de un minuto, y a pesar de resultar divertido, este solía despertar preocupaciones en algunos ejecutivos, ya que presentaba a Bandit siendo un tanto descuidado con Bluey al empujarla en un columpio, lo que fue considerado una actitud potencialmente peligrosa para un programa infantil. Número 23 Después de esto, Udo produjo un segundo piloto con cinco minutos de duración, proponiéndose representar de mejor manera todas las cosas de las que Bluey realmente se trata. Y fue así que construyeron el primer boceto de lo que posteriormente se convertiría en el episodio fin de semana. Número 24 Hasta hace muy poco tiempo los dos pilotos de Bluey se consideraban los media. Obviamente deshabía de su existencia y había una idea general sobre lo que trataban, pero no fue hasta el 4 de febrero del 2023 que se publicó el primer piloto en Twitter, desde una cuenta no relacionada oficialmente a Bluey. Y tan solo unos días después pudimos ver el segundo piloto en su totalidad. Esa fue una linda semana para los fans de Bluey. Número 25 En el primer piloto que data de 2016, podemos apreciar a un Bandit mucho más cansado, reflejando quizás una faceta un poco más real de la experiencia de Brom. Número 26 También es destacable que desde los primeros bocetos del programa se encontraban tanto Mackenzie como Rusty. Probablemente para ese momento del desarrollo eran los amigos principales de Bluey. Número 27 Dentro del mismo piloto podemos alcanzar a escuchar una melodía muy particular. Se trata de Pinball Less, interpretada por el grupo musical australiano Custard. Número 28 La participación de esta banda no es casualidad, pues su líder y vocalista principal no es otro que David McCormack, la voz de Bandit en su idioma original. Número 29 McCormack menciona que cuando le propusieron participar del proyecto, no estaba del todo seguro ya que consideraba que no podía actuar en absoluto. Número 30 Además de todo esto, David creía que su voz sería ocupada para un corto independiente, uno quizás para YouTube. Es decir que nunca se imaginó que terminaría formando parte de uno de los programas de televisión más exitosos de Australia y mucho menos del mundo. Número 31 Por otra parte, Melanie Zanetti, quien da vida a Chilly en su idioma original, menciona que no fue otro que Dan Brom, quien le alentó a audicionar, aun cuando existía una gran posibilidad de que el estudio ya haya elegido a otra actriz. Número 32 Pasando al cast latino, quien da vida a la madre Healer no es otra que Alicia Barragán, a quien quizás hayas escuchado como Luna Loud en The Loud House, Makyo en Kimetsu no Yaiba, Alia en Miraculous Ladybug, o Regan Ridley en Inside Job. Puras reinas, digo yo. Número 33 Mientras tanto, la voz latina de Bandit se trata de Rafael Pacheco, quien previamente ha interpretado al director Brown en El Increíble Mundo de Gumball, Kevin Levin en la mayoría de las series de Ben 10, el señor Shirogane en Kaguya-sama, Love is War, y varios personajes en Los Simpsons. ¡Todo está conectado! Número 34 Sabemos que las voces originales de Bluey y Bingo se mantienen anónimas, mientras que en el doblaje latino, Bluey es interpretada por Bonnie Müller, quien dio vida a Hanako Kamado en Kimetsu no Yaiba, y a la hija de la película de Netflix I Am Mother. Número 35 Por último, la pequeña Bingo es interpretada por Emilia León Viruez, una actriz de apenas 4 añitos que se ha desempeñado mayormente en series preescolares, pero cuya adorable voz nos ha robado el corazón. Número 36 Ocurrió un error curioso en la versión latina de Bluey, pues durante la primera temporada Mackenzie fue doblado por Constanza Hostos y se referían a él con pronombres femeninos. Probablemente la confusión se haya debido al nombre no muy común por estos lares, pues para la segunda temporada este detalle fue corregido y en la actualidad el cachorro es doblado por Sergio Barberi. Número 37 De manera similar, muchas personas suelen tener la primera impresión de que Bluey es niño. Cuando se le comentó al respecto, Pearson mencionó que la confusión es incluso un cumplido, pues ni en el diseño ni en el desarrollo del show se hizo mucho hincapié en el género de los personajes. La escritura y las historias se centran en Bluey y Bingo siendo perritos, y no necesariamente perritos niña. Número 38 El 7 de diciembre del 2021 fue subido al canal oficial de Bluey en YouTube un video de preguntas frecuentes en el cual se ocupaban botones de sí y no similar a los que vimos en el episodio Juego del Baile para responder algunas preguntas de los fans. Número 39 Entre los cuestionamientos del video apareció la pregunta ¿Está Bluey hecho secretamente para adultos? Mientras que la respuesta dada por el canal oficial fue presionar los botones de sí y no al mismo tiempo. Bastante lógico. Número 40 Bluey ha sabido destacarse por su hermoso apartado visual y gloriosa banda sonora, recibiendo además toda clase de elogios debido a la sensibilidad con la que aborda gran variedad de temas y la manera en que fomenta la paternidad positiva. Número 41 Por supuesto no podemos dejar de lado la gran cantidad de experimentación con la que cuenta la serie. Desde episodios basados en garabatos, pasando por episodios con prácticamente ningún diálogo, episodios que transcurren a tiempo real con pantalla dividida, episodios con muy pocos cambios de cámara que parecen un bucle de acciones, e incluso un episodio en que una buena parte de los diálogos está expresado en lenguaje de señas australiano. Número 42 En Bluey se representan diferentes tipos de familia, así como diferentes modos de crianza. Por ejemplo en el episodio Mamás y Papás, Indy y Rusty discuten debido a que Indy considera que las madres deben trabajar mientras los padres se quedan en casa, mientras que para Rusty los papeles son inversos. Por supuesto todo esto basado en sus propios núcleos familiares. Mientras tanto en el episodio Helicóptero se da a entender que los padres de Winton están separados, ya que él menciona no saber dónde está la casa de su papá, solo que no vive con su mamá. Número 43 Debido a que nunca hemos visto en pantalla al padre de Judo y que Bluey menciona en una ocasión no haberla visto en un largo tiempo, hay quienes suponen que Wendy está divorciada. Número 44 Durante el episodio Cuentos, podemos ver un cassette con la canción Bad Medicine de Bon Jovi. Número 45 Si tomamos en cuenta que Bad Medicine se estrenó en 1988 y Bandit menciona que tenía 10 años para el momento en que se ambienta el episodio, podemos intuir que Bandit nació entre 1977 y 1979. Número 46 Si las tres temporadas de Bluey abarcaran entre el 2019 y el 2020 o el 2021, eso significaría que Bandit tiene entre 40 y 44 años. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Número 47 A diferencia de la gran mayoría de las series preescolares, Bluey tiene un progreso cronológico. O sea que podemos ver el pasar del tiempo con detalles pequeños como el hecho de que Sox, la más joven de las primas Healer, aprende a caminar y decir sus primeras palabras. Presenciamos el cumpleaños número 5 de Bingo y el 7 de Bluey. Pasamos tanto la Navidad como el Año Nuevo con los Healer y además de eso, la familia se expande. Número 48 Pues justamente durante el episodio Dos Niñeros es que conocemos a Frisky y al tío Rad. Ambos parecen llevarse muy bien y para la siguiente ocasión que los vemos, Frisky menciona estarse integrando a la familia. Es probable que estos dos estén haciendo un speedrun de la vida y se hayan casado fuera de cámara. Aunque también existe la posibilidad que en alguno de los nuevos episodios podamos presenciar su boda con nuestros propios ojos, ¿se imaginan? Número 49 Otro gran detalle cronológico es que en el episodio Café, Bluey y Bandit conocen a Winnie y Fido. Por supuesto, las pequeñas se hacen amigas de inmediato, mientras que Bandit le toma un par de días comenzar a considerar a Fido su amigo. Posteriormente, en el episodio Perfecto, podemos ver a los dos padres hablando muy tranquilamente sobre una vasectomía. O sobre ir al dentista, dependiendo de en qué idioma lo veas. Es que ya son amiguis, ya son befos. Número 50 Durante el episodio Dos Niñeros podemos ver que Rad se estaciona por encima del césped, lo que implica que es un conductor bastante descuidado. Número 51 Muchos consideran a Jean-Luc, el memorable amigo que Bluey hace durante el episodio Acampamento, de nacionalidad francesa. Cuando en realidad, tanto él como su familia son francocanadienses. Número 52 Durante el episodio El Señor Mono, podemos ver un peluche sospechosamente similar al personaje Sans del videojuego Undertale. Número 53 Cuando el programa fue adquirido para su distribución internacional, Brom quiso creer que el mundo estaba listo para un show que él mismo definía como demasiado local. Sin embargo, una de las primeras acciones que se pretendía tomar para llevar Bluey a otros países de habla inglesa era la realización de un doblaje que se adecuara más a lo que probablemente Estados Unidos tomaría como neutro. Cosa a la que Brom se negó determinantemente, pues consideraba la identidad australiana como un pilar irrevocable del programa. Número 54 Gracias a las protestas de Brom, las voces originales se mantuvieron en todos los países de habla inglesa, generando un fenómeno pocas veces visto en la televisión infantil. Pues los niños comenzaron a hablar con un ligero acento australiano fruto de su caricatura favorita. Curiosamente, esto también había ocurrido años atrás con Peva Pig y el acento británico. Lo estamos logrando, Joe. Número 55 Sin embargo, y a pesar del desagrado de Brom, el show sí que sufrió de varias modificaciones en sus plataformas internacionales, que van desde recortar escenas, cambiar diálogos e incluso la omisión de episodios completos como lo son Dad Baby y Family Meeting. Número 56 En Dad Baby podemos ver a Bluey Bingo Bandit y posteriormente su vecino Pat jugar a que Bandit está esperando un bebé. Se dice que la censura del episodio se debe a que al final del capítulo todos fingen el alumbramiento de Bandit, lo que podría haberse considerado como demasiado explícito. Esta gente le tiene miedo al éxito. Número 57 Family Meeting es otro episodio omitido de las plataformas digitales, probablemente porque todo el capítulo gira en torno a un juicio que se le hace a Bandit por… bueno, sin querer tirarse un gas en la cara de Bluey. Número 58 En este mismo episodio se hace mención al nombre completo de Bluey contando con un segundo nombre que no conocíamos, Bluey Christine Healer. Número 59 Desde el estreno de Bluey muchos padres han afirmado sentirse molestos o afligidos debido a la paternidad idealizada de Bandit, recalcando la irrealista cantidad de tiempo que el canino tiene para invertir en juegos con sus hijas y sintiendo que quedan mal al compararse con él. Número 60 Es debido a estos comentarios que muchos consideran el episodio pulpo como una especie de respuesta a este sentimiento. En el mismo se nos presenta al padre de Chloe quien no se considera divertido como lo es Bandit, pero aún así encuentra una forma diferente de divertirse con su pequeña. Número 61 En Brisbane existe un Airbnb totalmente acondicionado para llevar la casa de los Healer a la vida real. Cada detalle está meticulosamente pensado, desde el buzón hasta los sillones en el cuarto de juegos, pasando por las icónicas alfombras frutales, los cuadros en la pared, la parrilla en el patio e incluso los mismos peluches, juguetes y el xilófono mágico. Necesito ir a ese lugar. Número 62 En el episodio Viaje con Mochilas se menciona que Bandit y Chili hicieron varios viajes juntos, dato que se sigue tomando en cuenta en episodios posteriores como El Show y Pavlova, en donde se alude a que han viajado a Italia y Francia respectivamente. Número 63 El episodio de Blue y Mejor Puntuado en IMDB no es otro que Hora de Dormir, con un fabuloso 9.9, lo cual no creo que sorprenda a nadie pues este es considerado por la mayoría de los fans como el mejor episodio del show. Número 64 Mientras tanto, el episodio peor calificado del programa es Magia con 7.3, que quizás no parezca demasiado bajo a simple vista, pero sí lo es si tomamos en cuenta que la mayoría de los episodios no bajan de 8. Número 65 En la edición 2022 del mítico desfile de Acción de Gracias de Nueva York, fue añadido un globo con la forma de Bluey, siendo esto constancia del gigantesco éxito que ha tenido el programa fuera de su tierra natal. Número 66 Cuando le mencionaron a Melanie Sanetti lo del globo, no entendió del todo la magnitud que implicaba la aparición de Bluey en el desfile, pero supuso que era algo bueno así que se alegró. Obviamente los estadounidenses se toman muy en serio sus globos gigantes de Acción de Gracias. Número 67 Muchos han notado que la escuela de Bluey no es muy convencional, y aunque no ha habido ninguna declaración oficial al respecto, es probable que su forma de enseñanza se inspire en el método Waldorf, pues en este se enfatiza la autonomía del alumno para adquirir conocimiento a su propio ritmo de aprendizaje, dando importancia al juego, la creatividad y la observación del docente que acompaña al alumno. Número 68 En el episodio Papá nos lleva a la escuela, podemos ver a Bandit preparando los almuerzos para las pequeñas. Lo curioso es que hace una distinción entre ambas loncheras colocando un bocadillo sin gluten en una y uno con gluten en la otra. Después de esto muchos comenzaron a teorizar si es que alguna de las cachorras tiene una intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca. Hay quienes afirman que se trata de Bingo debido al episodio que tenemos en que ella se encuentra en el hospital, pero así como con la mayoría de las teorías, no tenemos ninguna declaración oficial. Número 69 Durante la primera temporada, tanto Bluey como Bingo usaban una silla para auto y el cinturón de seguridad para sostenerse. Sin embargo, algunos fans acotaron que Bingo es demasiado pequeña para usar este tipo de cinturones, por lo que a partir de la segunda temporada la vemos usar una silla con arnés para el auto. Número 70 En el episodio Hammer Barn es posible escuchar a Chili tarareando el tema musical del programa mientras transita por la sección de jardinería. Número 71 Durante el episodio El Mercado hace su aparición un particular perro café con lentes que toca la guitarra. Esta sería la representación de Joff Bush, el compositor musical de Bluey. Sí, él es el responsable de musicalizar todos los momentos que te estrujaron el corazón. Y claro, es el mismo Joff quien da voz al personaje en su idioma original. Número 72 Curiosamente volveríamos a ver a Joff durante los episodios Juego del Baile y Juego Silencioso. En este último podemos ver cómo está a punto de comprar un helado con los 5 dólares que le dio Bluey en su primera aparición. Dinero bien invertido. Número 73 Antes de que el episodio Dos Niñeros fuese estrenado, varios fans ya estaban especulando sobre la posibilidad de que Van D.D. Stripe tuviesen otro hermano. Pues en el episodio Dilo con Mímica aparecía un retrato de la familia Healer en donde se podía ver un personaje que aún no conocíamos. Aunque es notable que el diseño del tío Rat para este momento no estaba del todo definido. Número 74 Muchos notaron la ausencia de Muffin, Socks y Lila durante el cumpleaños de Bingo en el episodio Acrobacia, lo cual no tenía mucho sentido hasta que posteriormente fue publicada en línea una imagen que explicaba que durante todo el episodio las tres cachorras estaban viendo televisión. Este programa no tiene agujeros argumentales, amigo. Número 76 Gracias a la gran popularidad de Bluey, hemos podido contar con ilustres participaciones esparcidas a lo largo de las tres temporadas. Por supuesto, una de las más recordadas fue la de Robert Irwin interpretando a Alfie, el nuevo empleado de la juguetería en el episodio Juego Silencioso. Número 77 Por supuesto, Robert no ha sido el único invitado, pues también se contó con Rose Byrne para ser de Brandy, la hermana de Chili, y Eva Méndez como la instructora de yoga del episodio Nací Ayer. Número 78 La mismísima Natalie Portman también ha tenido su momento en Bluey, interpretando a la narradora del documental de Ballenas que Chili coloca en la televisión durante el episodio Ballenas. Número 79 La más reciente estrella invitada se trata de uno de los actores, intérpretes y compositores musicales más prolíficos de los últimos años, Luis Manuel Miranda, quien le dio vida al caballo parlante Mayor Tom durante el episodio Historias de la Tercera Temporada. Número 80 Miranda afirma haber estado muy entusiasmado por lograr una participación en Bluey, pues tanto él como su familia son grandes fans, aunque no se había animado a solicitar un cameo al no ser australiano. Número 81 Durante el episodio Fin de semana podemos ver que Chili está escuchando una versión alternativa del icónico álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Aparentemente en este mundo en lugar de un prisma, es un hueso lo que fragmenta la luz en la portada. Número 82 En el episodio Pablo va, Bandit finge ser un chef francés haciendo gala de su gran conocimiento en el idioma, el cual se reduce a tener 20 frases distintas, entre las cuales se encuentran cosas básicas como hola, adiós, por favor y perdón, y cosas sin mucho sentido como yo soy el perro y un campo para dos peces. Número 83 Prestando atención a lo que dice Bandit, podemos asumir que son cosas que aprendió durante un viaje, pues entre ellas se encuentran frases clásicas de turista como ¿Cuánto es? ¿Mapa del norte? ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Quiero la ventana? y la infaltable ¿Dónde está la discoteca? Número 84 Si te preguntabas cómo le hicieron cuando tuvieron que doblar este episodio en francés, simplemente cambiaron el idioma con el que se comunicaba Bandit, pasando de ser un chef francés a uno italiano. Era obvio en retrospectiva. Número 85 La raza de cada personaje en Bluey está sumamente relacionada con su personalidad, modo de vida o lugar de procedencia. Número 86 Aunque hay múltiples personajes con nombres comunes, buena parte del elenco posee nombres dignos de una mascota, como lo son Fido, Snickers y por supuesto Bluey y la gran mayoría de la familia Healer. Número 87 Muchos de estos nombres están inspirados en características físicas, similar a nombrar nieve a una mascota de pelaje blanco. Dentro de los Healer tenemos al tío Stripe nombrado por su característica franja en el pecho, a la pequeña Sox cuyas cuatro patitas simulan calcetines, e incluso al mismo Bandit cuya marcada mancha oscura a la altura de los ojos asemeja al antifaz de un bandido. Número 88 El número que aparece fuera de la casa de Chloe es el 101, una linda referencia a 101 dálmatas. Número 89 Bluey se ha caracterizado a lo largo de las temporadas por mantenerse bastante real en lo que respecta a los juegos de la familia Healer. Siempre que es introducido un elemento supuestamente mágico, se nos da a entender que no es más que la familia jugando a que la magia existe. Esta es una regla que se ha mantenido clara a lo largo de la mayoría de los episodios, con excepción de hadas, en que al final realmente aparecen hadas frente a Bingo. Podríamos asumir que se trata simplemente de la imaginación de la pequeña, pero sigue siendo curioso tomando en cuenta que las únicas ocasiones en que se nos presentan visualmente elementos imaginarios es durante sueños o historias. Número 90 Ya que se ha mencionado que el padre de Chilly estuvo en el ejército y el padre de Rosty lo está en la actualidad, hay quienes se preguntan si acaso ha habido alguna guerra en el mundo de Bluey. Y bueno, tomando en cuenta que existe una monarquía muy similar a las que existen en nuestro mundo y países similares a los que existen en nuestro mundo, suponemos que hubo guerras similares a las de nuestro mundo. Número 91 A los animadores del programa les toma un total de cuatro semanas hacer un episodio, y eso sin tomar en cuenta el diseño de sonido ni la musicalización. Número 92 Dentro del mundo de Bluey existe la franquicia de Chutney Chimp, siendo mencionado por primera vez en el episodio Comida para Llevar cuando Bluey le pregunta a Bandit cuántos son cinco minutos, a lo que el padre responde un episodio de Chutney Chimp. Posteriormente este programa es vuelto a mencionar en el episodio Pluma Mágica, pues Bluey menciona que la fiesta de cumpleaños de Chloe es temática de Chutney Chimp. Y para finalizar, en el episodio Señor Mono, Bingo se niega a deshacerse de su peluche de Chutney Chimp debido a que se le regaló su hada madrina. Número 93 En el episodio Cine, acompañamos a Bluey, Bingo y Bandit para ver la película de Chunky Chimp, y posteriormente en el episodio Búsqueda de Curry podemos ver un anuncio de la misma película al costado de un autobús. Número 94 Zip, oíste bien, pronunció de manera diferente Chutney Chimp, el programa de televisión, y Chunky Chimp, la película musical. Para este momento debes estarte preguntando, ¿son diferentes franquicias? ¿Chutney y Chunky son el mismo personaje en diferentes etapas de desarrollo del programa? ¿En el mundo de Bluey hay un montón de franquicias basadas en mono similar a la manera en que nuestro mundo está lleno de caricaturas y películas sobre perros? ¿Hay un multiverso de personas mono? ¿Existen crossovers entre franquicias y miescas? Para este punto solo hay preguntas y ninguna respuesta. Número 95 Existen muchas especulaciones sobre el paradero del abuelo Bob, pues no se encontraba presente en ninguna de las reuniones familiares, ni en Navidad, ni en fiestas de cumpleaños, y tampoco estaba en la casa de la nana Healer cuando sus nietas fueron de visita. Debido a esto hay quienes especulan que el abuelo Bob pudo haber muerto o encontrarse en una situación de salud en la que necesite asistencia constante. Es posible que en el futuro aborden esta situación, pero por el momento no hay ninguna explicación sobre su repentina ausencia. Número 96 En la página oficial de Blue se pueden encontrar pequeñas descripciones de cada personaje. Fue esta la primera fuente en la que se especificó a qué se dedicaban Bandit y Chili. Número 97 Sin embargo, hubo mucho revuelo alrededor de la descripción de Chili, pues en este decía que, al haber vuelto recientemente a trabajar, a veces podía llegar a quedarse corta en comparación a lo que podían hacer sus otras amigas mamás. Esto fue bastante criticado pues había quienes consideraban que el escrito castigaba a las madres trabajadoras o establecía el trabajo como un obstáculo para la maternidad. Después de esto, la descripción de Chili fue modificada y en la actualidad menciona que hace todo lo posible por malabarear entre su trabajo y la crianza de sus dos pequeñas. Número 98 Durante el episodio del show, podemos conocer un poco más de Chili y sus aficiones, pues se menciona que le encanta el hockey y bailar. Número 99 En ese mismo episodio se menciona que Bandit y Chili tienen una discrepancia en cuanto al lugar en que se conocieron, pero no conocemos esa discrepancia hasta el episodio Cuento de Hadas, donde Bandit afirma haber conocido a Chili cuando eran niños, a pesar que ella no lo recuerda. Número 100 En el episodio Cuento de Hadas, la pequeña Chili aparece con un disfraz de She-Ra, personaje que por supuesto era sumamente popular en los 80, década en la que se ambienta el relato de Bandit. Número 101 Debido a que Chili menciona no recordar el supuesto encuentro con el pequeño Bandit, hay quienes teorizan que en realidad ese día el padre Healer conoció a su cuñada, Brandi. Aunque en realidad no hay muchos fundamentos para esta teoría. Sin mencionar que me destruye el Cuento de Hadas, así que yo elijo no creerla. Número 102 Pero si hablamos de teorías alrededor de estos episodios, es imposible no mencionar la que probablemente sea la teoría más conocida alrededor de Bluey. Aquella que afirma que Bandit y Chili esperaban un cachorro antes que Bluey y tristemente lo perdieron. Número 103 Esta teoría suele ser fundamentada en el episodio El Espectáculo, más específicamente en las reacciones de Bandit y Chili cuando sin querer se revienta el globo que representa la barrigada embarazada en la obra sobre sus vidas. Los diálogos de la escena, aunado al hecho de que en episodios posteriores se aborda el sensible tema de la infertilidad de Brandi, hace que muchos tomen esta teoría prácticamente como un hecho. Sin embargo, es probable que nunca se esclarezca del todo esta situación, siendo un tema tan complejo y sensible. Número 104 En una entrevista para The Independent, Brom menciona que nunca se vio a sí mismo trabajando para la televisión infantil, siendo uno de sus desafíos más grandes el hecho de trabajar en algo que posteriormente será revisado, editado, modificado o simplemente borrado según lo que otros consideren apropiado. Número 105 Este factor es algo con lo que Brom admite le resulta muy difícil lidiar, pues lo que en primera instancia pueden parecer pequeños y comprensibles cambios, para él se sienten como modificaciones imperdonables que arruinan el flujo del show. Número 106 Es debido a esto que Joe menciona estar considerando incursionar en animación para adultos, pues seguramente este target le otorgaría mucha más libertad. ¿Ustedes se imaginan un programa de animación para adultos hecho por el creador de Bluey? No sé por qué siento que podría ser algo así como Closing Off. Número 107 Han sido anunciados 10 nuevos episodios de Bluey que formarán parte de la tercera temporada y serán estrenados semanalmente a partir del 9 de abril. Con suerte esto significa que pronto tendremos nuevos episodios en las plataformas internacionales. ¡Woo! ¿Cuál es tu episodio favorito de Bluey? ¿Cómo es que descubriste este fenómeno que trasciende barreras? ¿Crees en alguna de las teorías que ronda el internet? Cuéntanos en los comentarios. Y no te olvides de darle un gran like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Yo soy Cuervo Ámbar de Atomo Network, recuerda que el universo es muy confuso. ¡Nos vemos!